Queriditos, de contra queriditos todos, estamos muy 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 contentos de tenerlos acá de nuevo, los extrañábamos mucho, estábamos muy ansiosos de que llegara este día, anoche no pudimos dormir, teníamos mariposas en la guata, porque estábamos muy ansiosos de este primer día de clases. Mami, esto es la pura vida. Vamos a dar la bienvenida a la gente pre-kinder, démosle un aplauso a los chiquititos. Bien, bienvenido, estamos felices de que estén acá. Que tengan un excelente año, estudien mucho, pásenlo bien, trátense bien entre ustedes, hagan una comunidad curso bonita, respétense. Les voy a presentar a la tía Rocío, tía Rocío adelante, ella es la profesora de lenguaje de quinto y sexto. Les voy a presentar a la tía Gabriela, la tía Gabriela es la profesora de música de primero a sexto. Decirles es dar una especial bienvenida a los compañeros, a los estudiantes que se incorporan este año acá, pedirles a la gente que ya lleva tiempo, que los acojan, que los acompañan, que les muestren los espacios. Chiquillos, mira, este año yo creo que, bueno, cada uno vio con sus profesores jefes, no es cierto, cuál es nuestro eje transversal que va a orientar nuestro trabajo en general, que es el tema de conciencia ambiental, una oportunidad para mejorar nuestro espacio. Tenemos una nueva psicóloga para la gente de enseñanza media, que se va a presentar de inmediato. Voy a tratar de trabajar harto con sus profesores jefes, así que ellos van a darme la impresión de ustedes, así que de acuerdo a sus profesores jefes yo los voy a ir conociendo, quizá algunos más, otros menos, y espero irlos viendo y cualquier cosa que me necesiten, bueno, deben saber dónde está mi oficina, que en el tercer piso. Están crecidos, están bellas, guampos, todos, estamos muy contentos, ¿verdad? Nos preparamos durante muchos días. Gracias. 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 Gracias.